En el interior del Hospital Regional de Guacho, en el área de emergencia específicamente, donde podemos observar los números de personas familiares de las víctimas que han llegado hasta este punto. Repetimos ya, Miguel Toribio Dávila ha fallecido, él tenía cinco impactos de bala. Nos acaban de mencionar los efectivos de la policía que ya ha llegado en estado crítico. Y cuando ha ingresado a emergencia ha estado prácticamente cadáver. Su cuerpo han mencionado además que este ha sido un enfrentamiento entre el gremio de construcción civil del Cono Sur y de la provincia. Ellos son hasta el momento cuatro personas intervenidas, se encuentran en la comisaría de Guacho. Pero lo que también nos han mencionado es que no tienen y no se les ha encontrado las armas de fuego. Dentro de una hora aproximadamente ya estas personas serían presentadas en la dirinca y en la información que nos han brindado. Mientras pues Marco Villegas Ramos ha sido baleado. También él en el brazo izquierdo, José López Mosquera y Jorge Antonio Guillén Ramos. Guillén Ramos Ramón también, dirigente de construcción civil de Jorge Sur. Tienen ellos una bala en la pierna izquierda. Es la información que nos han brindado. Permanecen ellos aquí, algunos miembros de construcción civil todavía en el exterior de emergencia a la espera de algunos resultados, información que les puedan brindar. Pero repetimos, ya hay una víctima mortal. Recibió cinco impactos de bala, Miguel Toribio Dávila. La información que se tiene dentro de una hora, según nos han mencionado también, los efectivos de la policía estarían presentando a estos cuatro sujetos que han sido ya detenidos. Y además hay algunos que han sido identificados ya y pues los policías se fueron realizando los trabajos de identificación. Ellos luego de perpetrar este hecho en motos lineales donde iniciaron esta balacera, se han retirado camino a Fonavi, al cono sur aparentemente. Están pues realizando los trabajos de investigación en estos momentos. No hay gran, podemos observar aquí varias personas que todavía permanecen entre familiares y trabajadores a modo de recibir alguna información. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos también sobre este hecho que se ha suscitado en el interior de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Como se sabe, se vienen construyendo dos pabellones y pues estarían ellos o habrían solicitado algunos puestos de trabajo. El enfrentamiento se ha suscitado entre gremio de construcción civil del cono sur y de la provincial. Marco Villegas Ramos es la persona que está herida de una bala en el antebrazo izquierdo. José López Mosqueda, Jorge Antonio Guillén Ramos tienen ellos una bala, cada uno en la pierna izquierda. Es la información que nos han brindado. Mientras juez Miguel Toribio Dávila ya se encuentra fallecido. Es la información que nos han brindado.